Para ti, para mí, y quiero llegar al pensamiento Para vivir y expresar todo lo que yo siento hoy Quiero tenerte, te agradezco esta canción ¡Qué maravilla! Jerry Sandoval, una gran actriz colombiana También cantante Jerry, ¿por qué tocó la campana en Soldados 1.0? Bueno, don Jorge, la toqué porque es bastante fuerte nosotros